Oh Dios, que seamos capaces de construir la paz en nuestro mundo, que podamos sembrar caminos de diálogo y de encuentro entre las personas, que podamos abrir sendas que nos lleven al encuentro sincero entre los seres humanos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.